Parte dorsal gris con estrías pardas, cejas amarillas, garganta blanquecina, el resto de la parte ventral blanquecino, flancos o cráceos, alas pardas con las plumas ribeteadas de gris, borde de las alas amarillo, cola parda con fino ribete o cráceo. Este rícola anda entre los pastos, se posa en los alambres o sobre postes, anda solo o en pareja, se desplaza rápidamente por el suelo, para cantar se posa en postes, alambres, pastos altos, arbustos. Se alimenta en el suelo de semillas e insectos. Clínica后 ... Gastron ... Toro ... Frecuenta pastizales y áreas rurales. El nido es una tacita de pajitas internamente raicillas, lo ubica en el suelo. Pone tres o cuatro huevos blancos. Demoran la construcción del nido de cinco a seis días y los pichones permanecen en el nido de diez a once días. El nido de cinco a seis días. El nido de cinco a seis días.